Por ejemplo, x cuadrado menos 4. Ah, no, no, cuando falta 3. Sacar factor común. Ponle el factor común de x cuadrado y 4x. Saco una x y me queda... Y para que el producto de dos factores sea 0, o el primero es 0, fuera 0 por 3, daría 0, o el segundo es 0, o los dos son 0. El primero es 0, el segundo es 0. x igual a 0 y x igual a 4. ¿Vale? Ya está. Esas son las soluciones. Este siempre tiene solución. No hay... No hay ninguno que presente un problema en gol. Se lo ponen al revés. O x es 0, o 2 menor a x es 0, con lo cual x es 0. Me preguntan, ¿de esa página? ¿Hm? Creo que él es el siguiente. ¿Hm? A uno de esos. ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué?